Bueno, creo que cualquier equipo creo que es complicado y más a partido único fuera de tu casa, pero bueno, claro que digamos el favorito que nos queremos quitar todos es el Valencia, ya esta temporada tuvimos bastantes dificultades para puntuar allá y creo que puede ser el más complicado de todos. Yo creo que cualquier equipo puede perjudicarlo y más después de un parón tan largo que sabemos que no tenemos partidos donde competir, que para nosotros nos afecta doblemente este parón, pero que bueno, que ya te digo, tanto los equipos de primera división que no conocemos, son canchas que no conocemos, como los equipos de división de honor que son canchas que conocemos nos pueden hacer un partido bastante complicado y esa pasada a la Copa de la Reina, bastante difícil. Y bueno, creo que llega después de la Copa de la Reina, creo que llega el Vera Vera, o sea que deberemos preparar este parón bastante bien, porque llegan dos partidos claves y dos partidos muy, muy importantes, tanto para la clasificación para la Copa de la Reina, que queremos estar en esa fase final, y con opciones a esa liga.